en el día de hoy, o sea en el presente porque usted no sabe que va a acontecer el día de mañana Jesucristo dijo, no os afaméis por el día de mañana porque cada día trae su pan y cada día su propio mal hoy es que usted está con vida, el día de mañana solamente Dios sabe si amanece vivo o la muerte lo sorprende aún estando en su cama o si juega es posible aún con la misma comida usted se puede morir es que nadie tiene que comprar la vida en esta tierra mis hermanos oiga, nadie tiene que comprar la vida, por eso Dios te habla el día de hoy a los cielos y a la tierra yo he puesto por testigos el día de hoy oiga y he puesto delante de ustedes la vida y la muerte la vida y la muerte la bendición y también la maldición bendito sea Dios oiga el veinte amando a Jehová tu Dios atendiendo a la voz a su voz y siguiéndole a él porque él es viva para ti y prolongación de millas a fin de que habites oiga sobre la tierra que juró que va a tus padres a Abraham a Isaac y a Jacob que la sabría pebar bendito sea Dios mensaje que casi se predica y se lo voy a volver a predicar otra vez que quiere escoger bendición o maldición hermanos que la mayoría de presomas oiga la mayoría de gente lo que más quiere son bendiciones y de hecho oiga y le gusta que le digan si Eva dice el señor que una bendición grande viene para tu viva sierva dice el señor que ya pronto está por venir una bendición y de hecho la mayoría de gente la mayoría de personas les gusta que les hable de bendición que se le diga bendición viene para ellos y esta gente simplemente busca aquellos supuestamente profetas que le digan dice el señor sierva amiga que ya muy pronto va a llegar esa bendición a tu vida pero sabe cuál es el problema el que la vija chiflada anda con dos tres maridos y si muere posible anda con más de tres maridos ese es el problema porque la gente lo que vemos quiere es arreglar cuentas con Dios aquí en la tierra la gente lo que vemos quiere es ponerse a cuentas con Dios y de hecho la bendición va a llegar a tu vida escucha bien la bendición va a llegar a tu vida cuando tú seas una persona obediente la señora quiere bendición pero no se acerca a Dios ¿sabe qué hace? para Samayán se va a buscar al grupo para que el grupo le haga más su limpieza y le limpia el negocio para que venga a aquella gente a comprar posiblemente si estás viendo el resultado porque el diablo es diablo y Satanás tiene poder pero siempre cuando Dios le otorgue algunas cosas por ejemplo el diablo no te puede quitar la vida mientras tanto Dios no se la autorice el diablo no puede tocarte mientras Dios no te autorice que toque tu vida por ejemplo allá en el libro de Job capítulo 1 versículo 1 en adelante oiga Satanás se le acerca y luego se le dice ¿acaso le vale a su Dios? dame permiso hijo de Satanás y a ver si doblas su alma en tu propia cara ¿sabe qué le dijo Dios? ve toca todo lo que tenga pero su alma su vida no la toques porque eso me pertenece bendito sea Dios y si posiblemente ves el resultado de que vas con el brujo le dejas para su agua y le dejas una sogaína negra para que se la coma y de repente ves que la gente empieza a vivir de repente ves que la gente empieza a vivir a comprar y a comprar ¿sabes cuál es el problema? te estás metiendo en maldición las mismas personas con sus propios piecitos están corriendo a la maldición y le bendiga por eso viene en el libro de Proverbios capítulo 6 versículo 16 seis cosas amorrece y a un siete adomina su alma la lengua mentirosa la mano derramadora de sangre los ojos altivos y los pies presurosos para correr al mar y por eso Nico Isaías hay de ustedes hay de vosotros y sabe que representa la palabra hay fíjese que la palabra hay hay dos palabras hay la casual la que cuando usted viene al mercado pregunte tomate cebolla esa palabra lleva h es una palabra casual pero la palabra que encontramos en Isaías 5 es una a y solamente una y y sabe que simboliza esa palabra hay dolor angustia lamentarse por eso en el libro de la oigan el libro de lamentaciones Jeremías hace una gran lamentación Jesucristo hace lo mismo hay de vosotros hay de ustedes Jerusalén Jerusalén y aunque quise dijo Jesús arrullar a sus hijos como la gallina arrulla los polluelos pero ustedes dijo han mandado a perranas a los profetas y que estaba haciendo Jesús lamentando ser sobrejeros y la palabra lamentar es sinónimo de hay por eso mucha gente se está lamentando mucha gente se está lamentando y están quejando hay hay porque esta gente tomó lo bueno y no lo bueno señor aleluya el diablo te la va a cobrar toda junta vas a ver toda junta te la va a cobrar y si fuera posible con tu vida propia cuánta gente chiflada le vende su alma al diablo sólo por un par de billetes hace pacto con satanás sólo por el dinero y toda aquella gente que hace cosas como estas sabe que lo que hay en su corazón amaricia porque la amaricia te lleva a hacer muchas cosas y si fuera posible muchacha la amaricia te llega a vender hasta tu propio cuerpo la amaricia por eso jesucristo dijo guardados guardados de toda amaricia porque porque la amaricia te destruye por eso dijo pablo que la raíz de todo lo mal es el dinero mire con estos cinco y me salió usted puede comprar un mango o puede pagar su pasaje de aquí para San Juan el dinero no es malo porque si el dinero fuera pecado usarlo le aseguro que no lo usaríamos sabe por qué porque sería pecado pero no el problema está que le pones el amor a la plata mire cuánta gente llenó a la iglesia hermano fíjese que cuando estuvo este tiempo de la cuarentena hay gente que decía ojalá estuviera abierta la iglesia para ir a la iglesia ojalá dice el templo estuviera abierto para ir a ayudar ojalá este templo estuviera abierto para ir al culto hipótica dijo Jesús que quiere tomar bendición o maldición mire yo tengo mi negocio aquí tengo otro allá tengo otro allá y tengo otro por allá que bueno que bueno incluso el pensamiento de Dios es este que su alma prospere y así como prospera su alma también venga vida y tenga salud posiblemente ya llegó ya llegó a luz supuestamente profeta dicho siervo dice el señor que tienes que cerrar tu negocio porque quiero que te dediques a mi obra no le hagas a ser chiflado porque el pensamiento de Dios ha sido que no solamente prospere en lo espiritual sino que también en lo material pero saben cuál sería el problema es que después de la bendición se pide de Dios 811 de Deutronomio dice cuídate no olvidate de Jehová tu Dios no suceda que comas te sacies edifiquen buenas casas en que habites el oro y la plata se te multiplique y todo lo que tuvieras se te aumente ese no se problema el versículo 14 dice y se te orgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios hay gente que cuando ya tiene lo que tiene se hincha puro sapo puro globo quien como la señora hasta le decían Maruca hoy quiere que le digan Doña Maruca hoy hasta el pecho salta bendito sea Dios ese es el problema es que gente que cuando no te vía nada mi hermano hay gente que cuando no te vía nada era que humilde la persona fíjese que a veces hasta andaba con su chacleta barraba con pita sí o no andaba su chacleta porque no le alcanzaba el billete solamente alcanzaba para comer pero no para comprarse un par de zapatos ni para comprarse un par de chacletas no le alcanzaba ahí andaba el señor remendando su zapato rempegándolo con su perlú y poniéndole pita su chacleta porque no le alcanzaba la plata cierto no es cierto sí señor sabe cual fue el asunto en el que Dios empezó a bendecir a esta gente Dios empezó a prosperar Dios empezó a darle abundancia el problema de esta gente que lo que ha resaltado esta gente hoy en día es la arrogancia es el mismo tuyo por ella no hay otra como ella antes cuando comía frimolito que era usted que publicaba sus votos en el facebook alaya cuando comía frimolito con tortillas que era usted que publicaba sus votos en el facebook no lo publicaba antes cuando estaba cuando vivía en su casa la doble que por poco le caía encima usted cree que publicaba votos ahí en su casa y le subía al facebook no hoy cuando está en campero le toma foto a su comida la gran piernona y el gran pedazón de pollo y la sube al facebook ajá dice aquí estamos disfrutando el pollo campero mire no sea ignorante no sea tonto mientras usted prosume lo que está comiendo hay gente que está aguantando necesidad si porque esta gente lo que oye va a ser ciertas cosas es el orgullo la soberbia mi hermano antes cuando daba con su gaita reventado con su zapato reventado usted cree que lo mostreba así lo ponía bien y lo escondía hoy no hasta ah lo enseña la soberbia ha hecho que mucha gente cambie la soberbia ha hecho que mucha gente mire la mayoría de gente cambia pero algunos cambian para mal a otros cambian para bien por ejemplo hay gente que ya no quiere estar en esa inmundicia donde está perdido y esta gente anhela una transformación de parte de Dios que lo transforme y lo ponga en un lugar alto y esto pasó con algunas personas porque dice el primero de Samuel dos seis dos siete y adelante dice que pone levanta del pueblo al pobre y Belmulamar levanta al misterioso para hacer sentarse en silla de príncipes de príncipes pero señores como no tenía nada apenas se empinaba la cabeza hoy no hoy se va hasta el salón de belleza se va al salón de belleza al cuarto de los milagros allá se va a rizar el pelo es colocha pero se pone el pelo liso y si es pelo liso se pone el pelo colocho hoy está de moda mire hoy está de moda algunas patongas si son ignorantes porque no son como sedora de la palabra de dios pero gente que si ya sabe de la palabra pero siguen detentos estando haciendo esas cosas en la cabeza hoy está una moma que sabe que es la muchacha se va para el salón de belleza se pinta como que el pelo tiene negro se pinta canchito por aquí negro por aquí y otro poco de cancha para algo puro pelo de lo que parece la muchacha dios es hermoso dicen y gérmenes en el mundo en adelante que dios a vosotros nos ha hecho oiga a su semejanza gente fea no hay en la tierra lo que se es gente rara gente rara si hay en la tierra por dios si de repente mira que pato por allá pesada una novia y de repente mira aplicando a otro hombre está raro está raro como que cambian como dicen los chapites como que cambian de banco gente fea no hay en la tierra lo que se es gente rara señor por eso por eso cuando usted mire que muchacha hablando con su novio y de repente mira hay algo como que ya está cambiando de emisora ese es el problema fíjese que los fariseos fíjese que los fariseos en el capítulo 23 del ciclo 1 de y de mateo fíjese que los fariseos era gente preparada tenían algunas cualidades nuevas los fariseos por ejemplo sabían de la palabra de los ingratos pero había algo que resaltaba de ellos la hipocresía y esas personas oigan que antes de ver lo que te vieron eran personas humildes personas miren bien calidad como decían los chapines pero hoy en día hay algo que resaltan ellos la misma hipocresía o el mismo orgullo es lo que resalta en estas personas y cuidado y el orgullo se te meta en el corazón sabes te voy a dar una de las primeras cualidades oiga tú cuando como se puede saber cuando ya hay orgullo en tu corazón por ejemplo solamente le hablas al que te conviene que onda vos que onda cuándo mirá hoy a las 4 de la tarde vamos para la cantina vamos a hacer un par de cervezas gallo no la gallo ya pasó de mama hoy corona porque hoy la corona está más pegada no sea ignorante y salía en 55 uno dice ¿por qué gastarse dinero en lo que no es pan? y el trabajo en lo que no sacia otros patocos más atarantados ahí anda con sus porón de marihuana todos morados se ponen a perder está en tanta marihuana y míreme bien ¿sabía usted que la marihuana es una planta curativa una planta que cura enfermedades ¿sabía usted eso? por ejemplo mira hay huevos ahí anda venimos un poquito de marihuana que dice no sé si está legalizado o no pero si no está legalizado legalícese porque lo va a parar a la poesía voy a parar a la casa unos 10 años pero la marihuana ¿sabe qué cura la marihuana? cura es tratamiento para el cáncer sí señor oiga es oiga sirve para espasmos musculares la marihuana es medicina pero la gente dice no usted la marihuana es una planta que yo la he hecho y así que yo debo fumar marihuana no sea ignorante tal vez si es ignorante porque no es tuya fíjese antes pero si la marihuana fue creada por Dios de eso si fue creada por Dios pero la mente humana usted ahí está montacho va de fumar esto es un puro de marihuana hasta a veces luego que la semilla se fumó porque hay uno que ya directo se quedaron una vez como que quedaron directos gloria a Dios ¿sí? otro en otro su rato se toma su monster adrenalina rush ajá estoy cansado usted viste fíjese que voy a arrancar papá y me cansé el cristiano hasta el mismo pastor ahí tiene su botellona de rato de adrenalina va de tomarse su adrenalina su rato ¿sí? ¿sabía usted que eso es pecado? ¿no sabía? si no lo sabía hoy se lo voy a decir fíjese que contiene algo que se llama L-carnitina que es lo mismo que proviene de la cocaína ajá así que cuando usted se va a echar un sub-raptor le confunde su puro de marihuana y el de marihuana en la calle si usted es cristiano que diablo anda tomando el raptor se le va a parar el corazón y se va a ir el infierno por estar consumiendo bebidas energizantes el mismo médico recomienda dice que tomar raptor puede hacer que le pare el corazón le dañe los y lo oiga los riñones y no se que va le va a dañar porque esa es la consecuencia del mismo pecado hoy hasta las muchachas tomando su adremarina le traigo otra noticia las muchachas que toman bebidas energizantes el mismo médico ha declarado y ha dicho que vaya a ser que bañe su matriz y no tenga hijos está viendo ya si usted lo hace ya lo va a hacer con el conocimiento mejor tome su que escogimos la bendición o la maldición mire la maldición la maldición oiga hay gente hermano que realmente hay gente que si está la pura maldición esta gente veintiocho uno ve el mismo ve de Eutronomios veintiocho quince dice acontecerá que si no quiere la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra tus decretos que te proscribo el día de hoy escuche bien vendrán sobre usted todas estas maldiciones ajá y te alcanzarán oiga maldito serás en tu entrada maldito en tu salida maldito el fruto de tu vientre maldita la cría de tus bancas maldito y todo será de maldición en maldición y todo el problema porque crees que hay mucha gente que se queja hay gente que dice hermano es que no te alcanza para esto hermano porque esta gente vive en maldición acaso que estén pasando un proceso de parte de Dios que es que es que es que es la vecina me quiere pegar y por qué me quiere pegar porque la verdad usted dice la señora fíjese que me metí a su marido su merecido salomón pico para quien el hay para quien enamoratamos los ojos para aquella persona que se detiene en el vino es parte de la maldición mire muchacho hoy por ejemplo hay gente que hoy posiblemente les van a su semana quincena o sea yo su mes de estar trabajando pero hay gente hay patocos usted que a veces se pasan de ser ignorantes se pasan de ser tontos a veces los muchachos porque se gastan todo el dinero fíjese que gente para comer están retacando los ciclados a veces el muchacho que vende sabe viene a la hora del almuerzo compras un subratillo de papa para dos quesales un sub quesal de papa un sub quesal de tortilla y una subapa pura y así almuerza está bien pero a la tarde allá lo va a ver desde la casa bien borracho y resúntate con las bolsas volteadas por fuera le robaron el pisco es que cuando la gente está en maldición está regando que allá lo asalten que ya le quiten el dinero le quiten el teléfono y lo dejen sin nada y si fuera posible hasta los zapatos le van a quitar cuando la gente está en maldición y no solamente eso fíjese que gente que está hoy que está enferma mientras nosotros tenemos salud mire la bendición más grande que nosotros podemos obtener es que usted tenga salud y respire aunque sea aire contaminado cuando está respirando pero mientras hay gente que ya está en hospitales privados comprando un cilindro de holga de gas o no sé de oxígeno para que la gente viva y sabe cuánto puede encontrar un cilindro de esto lo pasa de mil para arriba miles de chiles denle gracias a Dios que usted está sano y hay que andar del rebelde de mujeriego posiblemente usted tiene dos cuentas de Facebook con una le mensaje a la esposa y la otra le mensaje a la amante pues ahí se lo se pide en la casera en el teléfono hoy los teléfonos están de moda fíjese que mi primer teléfono que yo tuve yo me recuerdo mire era un chiquitillo ¿sabe cómo dejaban los frijolitos? era un chiquitillo y en ese teléfonito no tan fácil se podían contar cosas no, no, no al caso de que tuviera su amante posiblemente le ponía Juan y era Juan a su nombre al caso ¿sí? pero hoy no hoy están de moda los teléfonos grandes benditos sea Dios pero ¿sabe cuál es el problema? es de que mucha gente se está perdiendo por medio de la ciencia hoy hay gente toda aquella persona que su teléfono tiene pin patrón es porque algo tiene junto su teléfono ¿sí? viejito mañoso usted que vive su teléfono con pin patrón es porque algo tiene junto su teléfono hoy se le ven otros con una ruedita así atrás del teléfono se le llama huella digital ¿sí? usted puede poner un pin patrón porque él se lo sabe pero hoy sale con una huella digital escuche bien y esa huella digital es solo su teléfono si eso no es su huella ¿a quién quiere ir con esto? es de que gente por medio de la ciencia se está perdiendo oiga la miel 12 en adelante dice que en los últimos días hablando de los tiempos presentes oiga la ciencia iba a aumentar allá por estados subidos hay único el diablo el demoniado que se cambió su parte de hombre y se puso parte de mujer y salieron a las noticias que hoy es el primer hombre embarazado y con el diablo este es que la ciencia está aumentando la tecnología aumenta y va en aumento en aumento hermano es que la ciencia está aumentando gran manera si alumnos para todos se duermen oiganse empiezan a jugar aquel juego demoniado que le llaman free fire si 8 de la noche regresan las jugadas a las 3 de la mañana todavía están jugando free fire el demoniado va a resultar para poco cabezón un día escuché a una muchacha una señorita va a jugar esa cosa usted va a jugar como que se contente a gente un muchacho de otro lado y no sé de dónde será pero se contente de otro lado fuera ese juego no sé cuánto será pero cuando mató a uno de los que estaban jugando se le dijo muerto y muchos patocos allá donde vivimos venimos de flores en Costa Junca y allá muchos patocos se han matado se han ahorcado y ya la gente ha testificado que por causa de ese juego demoniado free fire patocos no sea ignorante ven que estar jugando ese juego demoniado porque cuando aparece con un brazo en el pescuezo se va a infierno porque no es de la vida señora si su hija no tiene ni 18 años ni le da el teléfono oye la señorita hasta sube su foto algo sexy va a tomarse fotos hasta la trompita para y va a ponerse coqueta en el teléfono y lo sube hay muchachas más ignorantes más entenoniadas se toman sus fotos de sus pechos y sus nalgas y luego lo suben a sus portales de Facebook para que le digan me gusta así la tecnología la ciencia ha estado avanzando pero para muchos ha servido de perdición incluso pues ahí tenemos un canal abierto en el Facebook es un canal de la unidad mucha gente de Perú de España Brasil y de otros países pero mucha gente la está usando para su perdición y lo que esta gente está escogiendo la maldición y cosas que a ti te va a llevar a la misma ruina tu consecuencia va a ser dura perdido con esto en el Evangelio de Mateo capítulo 25 versículo 31 más adelante dice que liberar a lo de su derecha bendito digno de mi padre y heredar el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo pero el 45 dice oiga el 45 dice apartados de mi malditos apartados de mi malditos de la señora en la gente Dios por los conozco Dios mismo prohíbe su palabra la maldición pero recuerda que el principio usted mismo tomó la bendición o tomó la maldición y según Corintios 5.17 de Corintios dice que un día nos tenemos que presentar hasta el tribunal de Cristo y cada uno de nosotros entregaremos cuentas seguro que hayamos hecho la tierra bueno o bien se llama amén bendito sea a los cielos y la tierra dijo el señor yo he puesto por testigos hoy contra ustedes les he puesto la vida y la muerte la bendición y la maldición escogen pues la vida para que vivas tú y vivas tu Dios bendito sea oramos en este lugar y le damos gracias a Dios padre muchas gracias te damos oh Dios padre por este privilegio hermoso que nos has regalado el día de hoy de poder padre compartir tu bendita palabra en este lugar de quechatenango padre muchas gracias gracias